Y la última parte que hicimos fue la parte de, digamos, hicimos primero almacenamiento, que es el negocio como de viudas, que tú rentas en metros cuadrados y lees rentas en metros cúbicos, más dos servicios adicionales de entrada y salida, y ese es tu negocio. El segundo era la habilitación, que fue la que necesitamos, digamos, trabajar para armar esta infraestructura de que hubiese certificados de depósito, bonos de prendas, de que los acreedores pudieran en ellos y que los consumidores pudiesen servirse de ellos. El tercero fue el financiamiento y el cuarto fue el risk management. Nosotros tenemos un sistema generado propio de la empresa, una grandísima persona que se llama Lucelena Alvarado, que finalmente mide los riesgos desde 240 puntos, ¿no? Desde el punto de vista, desde luego legal, pero también del geográfico, del operativo, del que tiene que ver con el producto en específico, del de administración, etcétera, etcétera. Y eso fue y se lo ofrecimos a los bancos para ser verificadores de garantías. Entonces, ahorita nosotros verificamos todas las garantías de todos los planes piso de los bancos en el país. Y eso es como operan las ventas de coches, ¿no? Entonces, los bancos le venden a las agencias de coche y tienen ciertos acuerdos para que al vender cierto auto a los cinco días pasen el dinero o que tengan ciertos autos ahí porque son las garantías de los bancos, etcétera. Y no se estaba dando de esa forma. Entonces, con el sistema de verificación de garantías, donde hacemos hasta 40, 50 mil visitas mensuales, la verdad es que se ha cortado la distancia entre las garantías que los bancos creen tener y las que de hecho tienen en todas las agencias. Y eso lo trasladamos para hacer otro tipo de verificaciones de garantías para todos los microcréditos, para que el cumplimiento de las leyes de prevención del lavado de dinero.